Puedes ser mi amigo Aquel a quien deseo Amigos fuimos y nos quisimos Y hoy el destino nos separó Y no comprendo porque no cuento Deje olvidarte, olvidar tu amor Música Puedes ser mi amigo aquel en quien yo pienso Puedes ser mi amigo aquel por quien suspiro Puedes ser mi amigo aquel a quien deseo Amigos fuimos y nos quisimos Y hoy el destino nos separó Y no comprendo porque no puedo Deje olvidarte, olvidar tu amor Amigos fuimos y nos quisimos Y hoy el destino nos separó Y no comprendo porque no cuento Deje olvidarte, olvidar tu amor Música Música